¡Muy buenas a todos chavales! Entonces que en el social club y bueno, han puesto una noticia hace dos horas los chicos de Rostar Y bueno, Kuning es un circuito para vehículo especial y disponible el 14 de marzo Aquí lo veis, ¿vale? Y bueno, este túnel es nuevo, ¿vale? O eso parece, porque estas líneas azules, el túnel negro, la especie de túnel negro que tiene los turbos estos No tiene estas cosas azules, ¿vale? No tiene estas rayas ni nada Y bueno, aquí vemos el Ruiner 2000, ¿vale? Aquí tenemos un montón de Ruiner 2000 Y esta carrera va a ser exclusivamente para Ruiner 2000 A lo menos se puede con más vehículos, que se va a poder, ¿vale? Pero por lo menos esta carrera con estos tubos va a ser para este vehículo, ¿vale? Bueno, atraviesa túneles a toda velocidad y llega a la meta en paracaídas con el Ruiner 2000 En Embalsados Una de las nueve, una de las veinte nuevas carreras acrobáticas para vehículos especiales que estará disponible la semana que viene La semana que viene Una nueva clase de competición de vehículos de altos vuelos llega a Jetta Online Con veinte nuevas carreras acrobáticas diseñadas para el Rocket Voltaic, el Ruiner 2000 y el Blazer Aqua En Kunien Stunt, circuito para vehículos especiales Esta colección de carreras acrobáticas diseñadas pensando en las características y capacidades únicas de cada uno de estos vehículos Llegará a Jetta Online el martes 14 de marzo La semana que viene También ese martes Legendary Motor Sport añadirá el Project GP1 de estilo clásico a su formidable catálogo de supercoches Que es este que vemos aquí, ¿vale? Que tiene una pinta que te cagas Es este, ¿vale? El Project GP1 Y bueno Y para calentar de cara a la carrera de vehículos especiales de la semana que viene También tendremos un montón de bonificaciones Para Jetta Online Que durarán este fin de semana hasta el lunes 13 de marzo Además de los especiales como carrera acrobática con doble de dinero y RP Los aspirantes a celebrar el crimen Poder comprar las oficinas con un 25% de descuento ¿Vale? Y garajes, ¿vale? También durante esta semana, todo el fin de semana Por ayudar a saciar tu ansia Prepara temantes para guardar los pesos de vehículos especiales Trabajados para vehículos especiales también Autorizarán doble de dinero y RP Entre el fin de semana Que permitirá grandes ganancias mientras te acostumbras a los vehículos especiales Corta, social, también recibirán un aumento en su salario del doble de GTA Online este fin de semana Así que nada, chavales El próximo martes 14 de febrero Tendremos las nuevas carreras acrobáticas tan esperadas Versión para los vehículos especiales Para el Ruino 2000 El Rocket Vorty Y para el Aqua Blaser Blaser Aqua, ¿vale? Así que nada, chavales Suscríbete y dale a like y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!